Gente querida, ¿todo bien? Bueno, les cuento que iba a salir a grabar con el dron, pero ya bajó mucho el sol, así que lo dejaré para mañana. Igualmente, ya me recorrí un poco de Cochabamba, ya visité algunos lugares, comí también unos platos típicos, eso no podía faltar acá en Cochabamba. Y bueno, les quería avisar que mañana finalmente será la juntada a las 5 de la tarde en las afueras del estadio Félix Capriles. Ahí decidimos hacerlo. Igualmente, a continuación les voy a dejar una foto del lugar preciso donde nos juntamos. Otra cosa, les quiero dejar acá un link de Córdoba Motos, de Mercado Libre, de Cubre Manos, para motos, para cuatriciclos, bueno, para todo tipo de motos. Un montón de modelos, chusmenlo, que están muy buenos. Gracias. 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 Gracias.